Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime que hago, que hago contigo No me des pena por mi vida te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses Y es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes ir, sentí a mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo cierto Hasta el cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad No hacer cosas que me trajo al cielo Que digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo cierto Hasta el cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores de esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te des Que te prometa Y deja que te olvides Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes ir, sentí a mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo cierto Hasta el cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad No hacer cosas que me trajo al cielo Que te digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo cierto Hasta el cuerpo que quiere amar La 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 ¿Quién quiere amar? ¡Vaya!